Yo haría hasta me quieta No sabe lo que hacer No sabe lo que hacer No se me ha hecho absolutamente claro Si hay algún santo Una persona santa que le está presentando ¿Qué va a hacer uno? A ver, ¿qué va a hacer? Es que va a hacer uno Para todos Uno se le apareciera el señor Si se le apareciera el señor Uno quedaría Impresionado Que haría quieto Que haría esto Como quien dice En show Sin palabras Pues déjenme decirle Que Dios sí se le ha manifestado a los hombres Hoy vamos a ver un tema que se llama Manifestaciones de Dios Dios se ha manifestado Dios se ha hecho ver Se ha manifestado Al hombre Dios sabiendo Hablado de muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo En otro tiempo A nuestros padres Por los profetas Y en este último día Nos ha hablado Por el hijo A quien constituyó Heredero De heredero y ¿Qué es lo que se le ha manifestado a los hombres ¿Qué es lo que se le ha manifestado a los hombres